Mire, ¿ya fue a cazar ratones? ¿Ah? Mire, ¿ya fue a cazar ratones usted o no? Usted tiene que cazar ratones también. Si no se va a morir de hambre. ¿Me entendió? ¿Me entendió? Usted tiene que aprender a cazar, ¿eh? Usted, mire, mire. Tremendo holgazón usted, ¿no? Póngame atención, ¿ok? ¿Ya fue a cazar? Míreme, míreme, míreme. No, 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 no. No se ponga así. Mame. Mire para allá que... Oígame, oígame. Estoy hablando con usted, hombre. ¿Qué pasó? ¿Yo fue a cazar o no? Oígame. Míreme, míreme. Míreme, por favor. Míreme. Oígame. Oígame. Tienes que aprender a cazar también. ¿Ok? Oígame. Míreme. Pssst. Míreme. Cuando le hable, míreme, ¿ok? No, 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 no Gracias.